Nuevo dictamen sobre el nuevo código de niños, niñas y adolescentes ensayada por la Comisión de la Mujer y Familia pone en riesgo los derechos humanos de las mujeres por significar un retroceso en las demandas fundamentales como el aborto terapéutico. Así lo señaló la Organización Católica por el Derecho a Decidir, considerando que la propuesta del derecho a la vida del concebido se enfrenta contra los derechos de una mujer gestante. Se están vulnerando los derechos de las mujeres, especialmente el derecho a la salud, a la vida, a la libertad para poder decidir porque consideramos que también está atentando contra el aborto terapéutico que está despenalizado en el país desde 1924 superponiendo los derechos del concebido con respecto a los derechos de las mujeres. Según la norma vigente, el aborto terapéutico desde 1924 sería cuestionada con este nuevo código en mención ya que obligaría a las mujeres a mantener un embarazo no deseado a pesar de factores que desfavorecen un nacimiento. Ya sabemos que el aborto terapéutico, si bien está despenalizado desde 1924, aún no cuenta con un protocolo de atención. Entonces, eso dificulta que también las mujeres puedan acceder a los establecimientos públicos de salud y puedan practicarse un aborto terapéutico. Diariamente en nuestro país se practican mil abortos clandestinos. Estamos hablando mil mujeres que diariamente, cada día, se practican abortos en condiciones donde ponen en riesgo su salud, su vida, por las condiciones insalubres en que se lo practican. Sin embargo, según el código penal vigente, se estableció que ante un conflicto de derechos entre la vida y la salud de una madre gestante, priman los derechos de la mujer. En la misma línea, en los últimos años se ha venido incrementando la mortalidad materna en el interior del país. Tratar de revertir la mortalidad materna, que teníamos una de las más altas, la segunda más alta a nivel de Sudamérica, luego de Bolivia. Y a nivel de toda Latinoamérica estábamos en el tercer lugar. Entonces, están ahí también como que el Estado está tratando de revertir estas cifras de mortalidad materna. Este dictamen propuesto por la congresista fujimorista Aurelia Tan será debatido en el Pleno del Congreso para su aprobación. Sin embargo, se han pronunciado en contra la congresista Rosa Mavila, Verónica Mendoza hasta el premier Juan Jiménez para cuestionar dicha norma.